Bueno y precisamente el mismo Tribunal Superior Administrativo aplazó por segunda ocasión consecutiva el recurso interpuesto por la Asociación de Clínicas Privadas que busca eliminar la resolución que emitió el Ministerio de Salud Pública contra las sanciones a médicos por negligencias en mortalidad materno infantil. La audiencia fue reenviada para el próximo miércoles 21. La decisión fue tomada por el juez presidente del órgano judicial Rafael Vázquez Goico a fines de cambio de abogados que realizaba la barra de los demandantes. El tribunal no puede prejuzgar el fondo, el tribunal libre acta y fija para el día, para el miércoles que viene. La resolución del Ministerio de Salud Pública penaliza que en caso de una muerte materna o infantil se podría llegar a la inhabilitación o cierre de un centro de salud y de su personal.